Bombardeo en Siria deja cientos de muertos Irán amenaza a los Estados Unidos Nuevo récord en contagios de coronavirus Se recomienda un cierre parcial y se insta a que las personas se mantengan en sus hogares E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá Y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo Y las potencias de los cielos serán conmovidas Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria Señales No sé si se han dado cuenta, en los momentos que vivimos actuales es un año atípico Lleno de señales, rumores de guerras, pestes, problemas ambientales Y lo curioso es que son problemas internacionales Estos son señales, señales de su venida Arranca, no esperes más, entrégale tu vida Estos son señales, señales de su venida Entrégale tu corazón y de esa vida batida Estos son señales, señales de su venida Arranca, no esperes más, entrégale tu vida Estos son señales, señales de su venida Estos son señales, señales de su venida Entrégale tu corazón y de esa vida batida Escasean cosas simples, alimentos antivirales Hay protestas y nadie respeta las autoridades Terremotos, huracanes aumentan en cantidades Lo bueno se rechaza y no las ilegalidades Cristo viene Escucha este mensaje que conviene Escucha este mensaje que conviene Estos son señales, señales de su venida Estos son señales, señales de su venida Entrégale tu corazón y de esa vida batida Voz de gloria, otra pasija, nuevo recipiente No miente el omnisciento, ni presento, ni potente Viene con millares de ángeles y con su gente De muchos ser el lloro, también el crujil de diembriles Renuncia del cordero, te aconsejo este pendiente En lo bueno o en lo malo, donde eres sobresaliente Dios no puede ser burlado, aunque se burlen de la gente Jesús quiere salvarte de un infierno bien caliente Inerte apocalíptico, millares de ángeles El Señor Jesucristo con sus santos y con sus fieles En un momento crítico, si la salvación quieres Cuando te invoca su nombre, te limpia su sangre Le va a que a tú eres Estos son señales, señales de su venida Arranca, no esperes más, entrégale tu vida Estos son señales, señales de su venida Entrégale tu corazón y de esa vida batida Estos son señales, señales de su venida Arranca, no esperes más, entrégale tu vida Estos son señales, señales de su venida Entrégale tu corazón y de esa vida batida Sé que me vas a decir que esto siempre ha sucedido La guerra, terremoto que su mundo ha batido La diferencia es que hoy ocurren simultáneamente Lo como en otras ocasiones, ahora ocurre mundialmente El día de su venida, nadie lo conoce Puede ser hoy, mañana, a las 8 o a las 12 Solo puedes entrar al cielo si reconoces Que Jesús es el salvador para que tus pecados destrocen Así que dime, que estás esperando Acéptalo y recibe su espíritu santo Para que en los días malos te agarres de su manto Y día a día pueda repetir lo que dice este canto Que Cristo viene Por lo demás, me está guardada la corona de justicia La cual me dará el señor juez justo En aquel día, y no solo a mí Sino también a todos los que aman su venida Yo, ER, fechales Emanuel Rodríguez Desde Manatí, Puerto Rico Pa'l mundo Señales 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 Gracias.